En rueda de prensa, la Asamblea del Huila dio a conocer puntos importantes sobre el concurso para la elección del nuevo Contralor Departamental. Se procede a publicar la resolución número 062 el día 30 de agosto donde se da la apertura al proceso de elección de Contralor Departamental y donde también se invita a las universidades que cumplen este requisito a participar de la convocatoria propuesta por la Asamblea Departamental del Huila para participar y llevar a cabo este importante proceso. Se llevará a cabo todo el proceso teniendo como prioridad brindar garantías a las personas que están interesadas en participar de la convocatoria, quienes serán evaluadas por la institución que sea escogida. Hemos querido que este proceso no tenga un ápice, un punto negro de duda ante los huilenses, ante los proponentes que van a concurrir en este proceso. Que haya duda de que haya sesgamiento, trampa, corrupción. Eso es lo que ha querido esta mesa directiva, esta corporación. Y lo estamos garantizando, este proceso hemos evitado que la selección, la escogencia de la universidad sea a dedo. Es decir, que no sea discrecional por la voluntad de tres diputados de la mesa directiva. No, que salga de la escogencia de unas normas, de unas reglas de juego establecidas en esta convocatoria para determinar el ganador, el que tenga el mayor puntaje, ese va a ser el ganador. Eso es lo más importante. Que luego la universidad lo haga con toda la transparencia del proceso y esta mesa directiva velará para que la universidad también actúe correctamente, con rectitud, con transparencia. Y por supuesto, cuando llegue la terna, posteriormente será el plenario el que definirá quién será el próximo contralor. Pero es importante que los ciudadanos, todos, estén enterados de cómo va este proceso y que los que quieran presentarse, que lo hagan con toda la transparencia y que aquí hay todas las garantías. 169 instituciones de educación superior fueron invitadas a participar, las cuales tendrán que cumplir de manera precisa con los parámetros establecidos en el acto administrativo. Las propuestas serán recibidas hasta el próximo 15 de septiembre. Onda Opita, presente en los grandes eventos del mundo, esta vez en la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Informando desde México. Erick Puentes. Septiembre 21, 22 y 23 desde Monterrey. 24 y 25 desde Cancún. Cubrimiento especial. Onda Opita. Noticias de 2030. OÖ a O O o A Gracias.